En este escenario que tiene que ver con el COVID-19 y las vacunas, por ser mayor de 60 años, la alcaldesa de Acapulco, Adela Romano Campo, el día de hoy acudió a las instalaciones de la unidad deportiva Acapulco para aplicarse la vacuna contra la COVID-19. Fue al mediodía donde la primera autoridad llegó a ese punto y se registró como lo hacen de manera ordinaria a todos los ciudadanos mayores de 60 años para recibir el activo biológico. Hoy para la aplicación también se realizó para las personas con la letra R. Por su parte, la directora de Salud Municipal, Roxana Tapia Carvajal, señaló que las labores de este miércoles se desarrollaron de manera fluidas, ordenadas, sin contratiempos. Exhortó a los adultos a que se vacunen contra esta enfermedad. Y le digo a usted que siguen instalados los cinco macropuntos de vacunación, como es la UDA, la unidad deportiva Jorge Campos de Renacimiento, tecnológico de Acapulco, el Centro Internacional Acapulco y también lo que es este ubicado en la avenida costera Miguel Alemán, para que la gente pueda vacunarse y habrá continuidad a partir de mañana con las letras S, T, U, W, X, Y, Z, la V también conocida como la web, a partir de las nueve de la mañana. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Enrique Guzmán y estamos al momento. Gracias por acompañarnos a quien te lo hiciera. Gracias. 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 Gracias.